están ahí. Entonces, ese modelo que ha llevado a que ellas estén empoderadas y no quieran saber nada nuestra, está creando un caos porque cada vez hay más gente sola. Entonces ellas piensan que nosotros vivimos pegados al sexo. Para nada. Una vez que tú desconectas unos seis meses o un año del sexo, fuera. Se vive perfectamente sin él. Lo más complicado es volver. Si tú consigues aprender a controlar la mente, si tú consigues aprender a pausar el corazón, si tú no te dejas llevar por la fase visual, si tú no eres guapo, si tú no llamas la atención, si tú no ligas con ellas y no las persigues y no estás donde ellas están, no te van a buscar. Entonces cuando tú llegues al muro, como yo llegué hace muchísimos años, no te van a buscar, no van a ir detrás de ti, no van a estar donde estás tú. Yo de hecho esta mañana fui a hacer un recado a las siete y media de la mañana y la carretera estaba llena de gente y la ciudad había gente.